Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el programa del día de hoy es sumamente importante así que te pido por favor que revientes el botón de like para que YouTube recomiende el video a más personas y así más personas se enteren y tú también compartir este video en todas tus redes sociales porque el tema del día de hoy lamentablemente la prensa tradicional no lo está comentando, ya sean por dos motivos creo yo. El primero es que no tienen idea cómo abordar el tema y cómo explicarlo de manera sencilla y adecuada a la población, o sea eso demostraría su incapacidad. Segundo, de repente ya están alineados con el gobierno y noticias como estas como que incomodan un poco el poder, no que se sepan entonces no son muy cómodas de hablar. Así que canales como el mío considero que tienen la función de informar a la población de todo lo malo que es el estado, que el estado es un ente inmoral que te roba dinero porque les da la gana y se lo gastan ellos como quieren. Si no mira Pedro Castillo ahora y que bueno comentarte lo siguiente, el ministro de salud acaba de anunciar que si las clínicas privadas no bajan su tarifa, o sea que él entiende que están muy altas, se procederá a tomar el control de las clínicas privadas de manera temporal. Eso sabes qué significa, ¿verdad? Expropiese. Y tú tienes idea lo que pasa cuando un país ataca de manera tan flagrante la propiedad privada, las empresas privadas que ya se están yendo, se están yendo, por eso el tipo de cambio está tan alto, se van a la velocidad de la luz. O sea, ahorita nos estamos desangrando en inversión privada, por eso el dólar está tan alto. Nos estamos desangrando de dinero que tendría que venir acá y generar empleo acá, pero se están yendo porque Pedro Castillo les da mucho miedo. Tú imagínate el apocalipsis que ocurriría si esta medida se llega a aplicar. ¿Por qué? Porque esto yo creo que se va a aplicar, porque para ellos, si las clínicas no bajan sus precios, las van a expropiar. ¿Y cómo las clínicas van a bajar sus precios? Si eso no tiene, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces voy a explicar en el Perú de quién es culpa de que el sistema público de salud o el sistema de salud en general sea tan malo. ¿De quién será la culpa? ¿Serán de los malvados empresarios que solamente quieren ganancias o serán de nuestros amados políticos? Bueno, quédate en el video y compártelo porque el día de hoy vamos a ver eso, pero antes de empezar quiero hacerte recordar que sé tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver inmediatamente esta noticia que es un escándalo. Yo no sé por qué en nuestra prensa no está tomando, esto no está saliendo en todos los noticieros, no está saliendo en los canales de televisión, no está saliendo, se está hablando acá en rato del tema cuando esto es un escándalo a nivel nacional muy, pero que muy grave, como no tienen idea. Vamos a leer la noticia. El gobierno tomará control de las clínicas privadas si no reducen sus tarifas. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que mediante la ley general se faculta la posibilidad de intervenir al sector privado en caso sea necesario por pandemia. Efectivamente, el gobierno en otras palabras que no son fáciles de digerir para la población o que sean más fáciles para digerir para la población, el gobierno quiere expropiar. Bueno, antes de tirar toda la rabia que tengamos contenida dentro de nuestro cuerpo al ver este tipo de burradas, vamos a hacernos esta pregunta para para alguien que no estoy muy convencido que el Estado es el es el peor enemigo de la inversión privada y de la generación de riqueza. Bueno, hagámonos esta pregunta. En el Perú tenemos hospitales públicos del Estado que son en teoría gratis, ¿no? Creo que esto todos estaremos de acuerdo, ¿no? Que los hospitales en el Perú existen, son públicos y si tú tienes una dolencia y no tienes dinero para irte a una clínica privada, te puedes ir al hospital manejado por nuestros amados políticos y te puedes ir a atender ahí cualquier dolencia que tengas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Perfecto. Ustedes, y háganse esta pregunta para empezar a razonar de esta manera. ¿Por qué la gente, habrá gente tan loca que prefiere en vez de tomar nuestro servicio público de calidad, gratuito, en vez de ir a ese servicio tan bueno y tan generoso que son nuestros políticos, prefieren irse a una clínica privada, endeudarse y pagar las altas tarifas que ofrece esa clínica, en vez de irse a un hospital público del Estado? Háganse esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema de salud público manejado por nuestros políticos es una basura. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Hay colas, falta de médicos, falta de insumos y un montón de cosas que sinceramente no funcionan. Un montón de temas, mejor dicho, que sabemos todos que el sistema público no funciona. Y cada año tiene más presupuesto, pero sin embargo cada año funciona peor. ¿Y por qué funciona peor? Porque con más nos da exactamente la misma cantidad. Y si tú inviertes más en un área obteniendo exactamente los mismos resultados, el resultado al final es peor. Y vamos a sacar datos, porque acá mucha gente dirá, no, es que tú tienes un odio al Estado irracional. Vamos a ver esto. Datos según COMEX. Para tener una idea de acuerdo con el reporte de eficacia de gasto en 2020, la ejecución de la inversión pública en salud a nivel de gobiernos regionales fue del 68,3%. Solamente el 68,3%. Esta gente de Perú Libre, Pedro Castillo, quieren subir el presupuesto en salud y en educación al 10%, cuando actualmente no pueden gastar ni siquiera el 70% de todo el dinero que se les da. Y obviamente ese dinero ¿por qué no se gasta? Porque tiene otro fin. Ya tú sabes cuál es, ¿no? Que el político agarre y haga magia con el dinero. Que lo haga desaparecer. Y oh, sorpresa, vemos políticos viviendo una vida de reyes enormes, ¿verdad? Y acá hay algo que mucha gente dirá, pero Cajamarca es una región pobre, ¿verdad? Y sobre todo el servicio de salud en Cajamarca es nefasto, según lo que me cuentan por ahí. Vamos a ver este dato que resulta muy revelador. Y peor aún, en el departamento de Cajamarca, solo registró un avance del 16,7% del presupuesto destinado. Así es la realidad, amiguitos. El Estado no puede ejecutar bien su presupuesto y quiere más presupuesto. Los hospitales del Estado son una basura. ¿Y de quién es la culpa? Efectivamente, la culpa es de nuestros amados políticos que no pueden gastar nuestro dinero, no saben cómo gastar nuestro dinero, pero no porque sean malos, sino porque el Estado científicamente, según la teoría económica, es imposible que haga bien su trabajo porque no tiene los medios para hacerse con la información necesaria, porque con su intervención destruye la información que necesita para dar contenido a sus mandatos coactivos. Eso se llama el teorema de la imposibilidad del socialismo. El Estado no puede realizar cálculo económico, no puede hacer actividad porque es imposible. Les recomiendo que lean este artículo para que entiendan que las políticas públicas entendidas como intervención en la vida de los ciudadanos para supuestamente mejorarles la vida, no funciona. Por eso las obras que al final se pueden llegar a realizar o no, que muchas veces no se realizan, pero cuando se realizan tienen un sobrecosto enorme. ¿Por qué? Porque cada actividad que hace el Estado implica una inmoralidad, que es la de fondo, que los impuestos son un robo. Eso no hay duda, nada que sea por la fuerza y que se le quite dinero al ciudadano, pudiendo ese dinero usarlo al ciudadano para ahorrar, capitalizarse y salir de la pobreza, pues el Estado impide ese tipo de cosas. Y los países que tienen un Estado más grande, pues obviamente son más ricos. Y los países que tienen un... Perdón, un país... Perdón, acabo de cometer un error. Los países que tienen un Estado más pequeño, obviamente son más ricos. Y los países que tienen un Estado más grande, son extremadamente pobres. Entonces, eso es, hay que entenderlo así, el Estado es malísimo. Es lo peor que le puede pasar a una sociedad, el estatismo. Y ahora, ¿por qué pongo este libro? Porque básicamente lo que quieren hacer aquí es un control de precios. Ya tú sabrás que el control de precios no funciona. Si no, te invito a que leas este libro. Vas a tenerlo abajo en la descripción del video. Y recuerda también seguirme en Instagram, amanecerlibertario-oficial, o si no, vas a tener el link ahí en la descripción del video junto con el libro. Para que me puedas seguir y puedas estar en contacto conmigo, podamos conversar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué este libro es importante? Porque, bueno, este es un trabajo donde se recoge 4.000 años de historia de controles de precios. Donde, por ejemplo, el primer control de precios que hay en este libro es, si no me equivoco, es el de la quinta dinastía de los egipcios. Y en esa dinastía hicieron controles de precios. ¿Qué pasó? Escasez no funcionó. Hicieron en Roma, en las democracias, en los autoritarismos, en los totalitarismos, en las democracias representativas, en los parlamentarismos, en las monarquías, en todo sistema político, y en todo país, y en todo lugar, y en todo tiempo. Y nunca funcionó. Y ahora nuestros amados políticos quieren realizar una tarea que nunca ha funcionado. Porque no se puede controlar un precio. Ellos, para saber cuánto cuestan las cosas, para creer que existe un precio bueno para un determinado servicio, una determinada actividad económica, tendrías que ser Dios. Y obviamente nuestros políticos están muy lejos de ser Dios. Eso, téngalo por seguro. Así que, en esas estamos. Estamos ante una inminente expropiación. Porque, ¿cómo vas a bajar los precios? Para bajar los precios, o sea, ¿cuál es la...? Ya, está bien, Mirko. ¿Eres bueno para criticar? ¿Has dado buenos argumentos? Me convences. Pero, ¿cómo hacemos con los más pobres? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es hacer que los pobres se capitalicen. Porque para que puedan pagar un determinado servicio, primero tienen que tener dinero para que ese determinado servicio se pueda pagar, ¿verdad? Exacto. Hay que capitalizar a los pobres. ¿Y cómo? Con libertad económica. Con que el Estado deje de intervenir. Que se pase a un federalismo. Donde cada región tenga autonomía. Donde una región, si no quiere tener inversión minera, pues que no la tenga. Y que Lima y demás parte del Perú dejen de depender de las materias primas. Y la única forma de dejar de depender de las materias primas y ser un país desarrollado con libertad de comercio absoluta. Tipo Japón, tipo demás países que entendieron que la libertad es necesaria para salir adelante. Obviamente hay casos especiales y hay matices que no voy a explicar en este video. Pero en general los países que se abren al comercio y tienen menos Estado triunfan. Los países como Venezuela, Cuba y demás países fracasados, como Argentina y también parece que Perú, quieren más Estado y fracasan. El Estado es el enemigo. No es la izquierda, no es la derecha. El verdadero Estado es el enemigo. Y la teoría y la ciencia económica nos lo dicen a cada rato. Así que te invito a que compartas este programa por todos lados. Porque estas cosas no se explican y nunca se van a explicar. ¿Por qué? Porque identifican al verdadero problema de esta sociedad, del Perú, del empobrecimiento de toda esta gente. Que es la intervención estatal que hay. Entonces imagínate lo que el apocalipsis que pasaría si ellos expropian todas las clínicas. Bueno, no me lo quieren imaginar. Así que muchísimas gracias por haber visto. Compártelo por todos lados y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo. Ya está pronto.